Música Queridos hijos, os llevo a mi Hijo Jesús para llenar vuestros corazones de paz, porque Él es la paz. Queridos hijos, buscad a Jesús en el silencio de vuestro corazón para que nazca de nuevo. El mundo necesita a Jesús, por eso buscadlo a través de la oración, porque Él se entrega diariamente a cada uno de nosotros. Hoy nuestra madre vino vestida solemnemente con el niño Jesús en brazos. Jesús extendió su mano en señal de bendición. Mientras Nuestra Señora oraba por nosotros en arameo. Al leer el mensaje, en un primer momento, siempre me ha pasado lo mismo. Cuando leo un mensaje siempre pienso que todos son iguales. Pero luego, cuando empiezo a leerlo al detalle y empiezo a intentar ver qué es lo que realmente quiere decir Dios, me quiere decir o nos quiere decir a nosotros, siempre también o casi siempre veo cosas muy concretas que realmente me hacen pensar. En este caso me llamó la atención cuando dice, buscad a Jesús, lo cual hasta ahí creo que todos buscaremos, en el silencio de vuestro corazón. Antes la humilidad ya anticipaba un poco la idea del silencio, la importancia del silencio. Y me venía a la mente también una oración que tengo aquí de la madre Teresa de Calcuta. Su secreto para sacar las fuerzas necesarias para hacer tanto bien eran la oración y la contemplación silenciosa de Jesucristo. Ella misma decía, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. En este mensaje nos empieza diciendo la madre de Dios que Jesús es la paz, lo cual es seguramente lo que todos buscamos, sentirnos tranquilos, sentirnos que todo va bien. Y esta paz, en esta oración de la madre Teresa de Calcuta que va enlazando cosas, empieza con el silencio, porque el fruto del silencio es la oración, y a partir de la oración van viniendo más cosas. Este silencio creo que es algo que nos falta mucho en nuestro mundo. Cada vez más ves personas que van permanentemente con los auriculares puestos, tenemos muchísimos recursos para poder estar conectados, en el coche, en el móvil, tenemos pantallas en todas partes. Y cada vez más te das cuenta de que hay poco silencio. Y antes decía el silencio, de verdad, no solo es el silencio exterior, que ya es a veces difícil de conseguir, como el que tenemos aquí ahora. Bueno, la pelota está sonando. Es el silencio interior, porque podemos estar en un lugar donde no haya ningún ruido, podemos estar incluso en una capilla, y sin embargo puede haber muchísimo ruido dentro nuestro. Y precisamente por eso aquí, este mensaje dice, buscad a Jesús en el silencio de vuestro corazón. Que realmente dentro hagamos silencio. Hay un libro del cardenal Sara que habla, se llama La fuerza del silencio, y desarrolla un poco esta idea, ¿no? De la necesidad de que intentemos buscar este silencio para que Dios hable. Si nosotros ocupamos todo el espacio, igual no oiremos lo importante. Cuando hay muchísima gente hablando, a veces no eres capaz de oír un ruido más flojito que es el que realmente te interesa escuchar. Pero hay tanto ruido a veces que no consigues oírlo. Y se pierde el mensaje ese entre todas las voces que hay alrededor. Nos puede pasar lo mismo, que esa voz de Dios que se dirige a nosotros, estemos casi perdiéndola, o no llegue fácilmente, de todos los ruidos que estamos escuchando, y de todo lo que estamos pendiente, y de todo lo que estamos teniendo alrededor. Y que de esa manera, perdamos lo que nos dice aquí precisamente en Navidad, que nazca de nuevo. Que nazca, que significa que empiece algo nuevo, y de nuevo, otra vez. Porque al final estamos aquí para una y otra vez empezar de nuevo. Dicen que un gran santo no es el que no cae, sino el que vuelve a levantarse cada vez. Y también estamos llamados a eso, a una y otra vez recomenzar el intento de ser cristiano. Una y otra vez después de nuestras caídas, nuestros problemas, nuestras debilidades. Una y otra vez buscar ese silencio de nuestro corazón cuando vienen muchas cosas que nos quitan la paz, que nos quitan la posibilidad de estar tranquilos, de escuchar a Dios. Y para todo eso, nos está diciendo la Madre de Dios que el mundo debe buscar a Jesús. Nos habla del silencio y nos habla de la oración. Una oración que, como decíamos antes, basándonos en este texto de la Madre Teresa, empieza con el silencio. El fruto del silencio es la oración. Van muy unidos. Puede haber oración cantada, por supuesto. Por supuesto, y puede haber una oración magnífica cuando nosotros estamos hablando en voz alta o incluso varias personas, por supuesto. Pero lo que realmente creo que nos falta a veces y nos cuesta más es ponernos en el silencio. Porque, como decía un superior, creo que era de los cartujos, el problema que se encuentra en muchas personas cuando eran en la cartuja, tengan vocación o no, es que estamos acostumbrados a oír muchos ruidos, pero cuando estamos en una cartuja en silencio, de repente, oímos solo una voz, fundamentalmente, que es nuestro yo interior, ese que tenemos a veces un poco más descuidado. Y ahí salen muchas cosas que habitualmente igual no queremos escuchar porque estamos distraídos. Y que de repente, cuando hacemos silencio, aparece todo eso. Y surge todo eso que en el fondo llevas dentro, ¿no? Y que a veces no quieres pensar demasiado. Por eso, por eso, hace falta atreverse al silencio y atreverse con el silencio a veces a la soledad, que van muy unidos. Donde ya no tienes todo aquello que simplemente te entretiene y empiezas a encontrarte cara a cara contigo mismo y cara a cara con Dios. Nos dice el mensaje también que Dios se entrega diariamente a cada uno de nosotros. Que diariamente, no solamente una vez lo hizo, no solamente hubo, evidentemente hubo, pues el gran, gran sacrificio en la cruz. Pero que cada día está viniendo a nuestro encuentro, que Dios sigue trabajando por nosotros, por nuestro mundo cada día, que lo mantiene vivo. Y que además, cada día se quiere encontrar con nosotros. Pero no solo eso, que también espera que nosotros cada día nos entreguemos a Él. Que no sea puramente, por ejemplo, cuando una persona se consagra, que la consagración de un sacerdote o de cualquier otra persona religiosa no es un día. Es todos los días. Igual que una persona que está casada no se ha unido en matrimonio solamente una vez. Lo está renovando y viviendo cada día. Y cada día es cuando está llamado a volver a decir que sí. Había un libro dedicado a la Virgen María que se llamaba El sí de cada día, me parece. Y hablaba de eso, de cada día decir que sí. No es, claro, es muy especial el día que María, el arcángel Gabriel, le dijo que sí. Pero en el fondo, seguro, que cada día estuvo diciendo que sí, porque cada día estaba con Jesús. Y cada día lo cuidaba y cada día intentaba estar a la altura de ese niño que ella tenía el inmenso honor, la inmensa tarea de educar. Entonces, cada día ella se entregaba. Cada día cuidaba a Jesús. Cada día aprendía de Él. Igual nosotros podemos tener momentos especiales en los que ocurre algo grande. Pero lo normal es que sean días rutinarios en los que en ese cada día buscamos silencio. En ese cada día intentamos rezar. En ese cada día intentamos entregarnos. Y lo que también creo que es importante destacar es que al final, este silencio, lo podemos aprender mucho y ver mucho, antes mencionamos cartujos, de las personas contemplativas. Tenemos nosotros vida activa. Creo que todos los que estamos aquí tenemos vida activa y no estamos llamados, supongo, a vivir en un monasterio. Pero sí podemos aprender de ellos y buscar pequeños espacios donde realmente haya un poquito, un poquito de monasterio en nuestras vidas. Aunque sean un día de vez en cuando, un ratito, donde podamos hacer un poco esta vida de hora et labora que decía San Benito. De oración, como dice la Virgen, y también de entrega en el trabajo. De intentar vivir verticalmente, como la cruz, hacia arriba, hacia Dios rezando, y horizontalmente, como el otro eje, hacia los que están alrededor, intentando entregarnos y servirles. Entonces, estos dos ejes, siendo más largo el que va hacia Dios, más importante, pero también necesario el que va hacia los lados, en el que intentamos estar entregándonos y viviendo para los que nos rodean, para hacer su vida mejor, y para que sirvamos a Cristo y le hablemos a través o por medio de los que nos rodean. Y esto, por ejemplo, también nos lleva a esta vida, digamos, nueva, es en el fondo también lo que hace un recién nacido. Hemos hablado de que la Virgen María, pues, aparece justo en este mensaje también con el niño Jesús en brazos. Y eso también nos indica que, yo pienso que cada año nuevo, cada principio de año litúrgico, nos tiene que llevar a lo que decía antes, ¿no? A una renovación, a pensar en que pueden cambiar cosas, pueden mejorar cosas, puede haber cosas que tenga que plantearme de nuevo. No simplemente seguir en una rutina, ¿no? Como, bueno, pues, ir tirando sin que me plantee hacer cosas nuevas, sino que es posible que en cada momento Dios también nos plantea algo nuevo. Dice el Apocalipsis que él hace todo nuevo, ¿no? Y aquí también la Virgen menciona esto, habla de, en el silencio de vuestro corazón, que nazca de nuevo, ¿no? Esto nos recuerda, o nos lleva también, al texto de Nicodemo, cuando le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Preguntó Nicodemo, ¿cómo puedo, cómo puede ser eso? Y Jesús le respondió, tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas. En verdad te digo, y viene un texto un poco más largo, pero lo que creo que es importante aquí es que dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puede pasar algo nuevo? Y precisamente Jesús, que habla mucho del bautismo, seguramente, pero le está diciendo que sí, que hay que nacer de nuevo y que hay que estar dispuesto a que haya algo que tal vez cambie, ¿no? Dejarse llevar por el espíritu, aunque no sepas hacia dónde va. Y que realmente nos arriesguemos a salir a veces de esta zona de confort, de querer hacer una religión a nuestra medida, una vida a nuestro gusto, unos planes seguros, y escuchar a lo que Dios nos tenga que decir, ¿no? Atrevernos al silencio para que puedan hacer algo nuevo, para que Él nazca nuevo, para que no haga cada vez más un Jesús a mi medida, sino que me haga yo a su medida. Y que intente que realmente no sea solamente el que Él se entregue a mí, sino que yo esté dispuesto a subir a la cruz por Él. Que mi vida no sea solamente un esperar que Él trabaje, sino que yo trabaje en su equipo, que yo trabaje para Él. Y que yo vaya conociendo cada vez más quién soy para Él, ¿no? Quién y cómo puedo servirle más. Y hay muchos modos de buscar a Dios, hay quien puede encontrarlo en muchos sitios, ¿no? Pero, como decía, y creo que es el punto que yo destacaría hoy más, es básico buscar el silencio. Intentar atreverse a este silencio cuando se puede, donde se pueda. El otro día me comentaba un sacerdote que decía que hay... No se me había ocurrido, me pareció una buena idea. Que hay capillas en todos los hospitales, o en casi todos, y que pasamos a veces por delante de los hospitales, y que Él recomienda a la gente que cuando pase por delante, si tiene un momento, entre dentro de la capilla, rece, y rece por los enfermos que hay en el hospital, pero también para cualquier otra situación, ¿no? Y que realmente hay capillas abiertas, ¿no? Que también podemos buscar el silencio a veces, pues, por las mañanas, por las noches. Podemos intentar siempre, aun en situaciones complicadas, incluso dentro del coche. Porque yo me he dado cuenta de que, y yo creo que esto tiene que ser un poco diabólico, constantemente aparece música. Y a veces me planteo, digo, no, vamos a intentar este trocito, este espacio, ir sin nada. Intentar simplemente estar en un momento en silencio, porque nunca sabes si hay algo que igual tienes que escuchar, que tiene que decirte Dios, ¿no? Igual mejor estar atento a eso que no a lo que dicen las noticias, que a veces tampoco va a cambiar mucho mi vida, o puede ser más tarde. Y creo que por este camino de intentar, pues, meter pequeñitos espacios de contemplación, igual sí que puede venir más silencio, más oración, más fe, más amor, como dice la Madre de Dios, y al final llegar a la paz, ¿no? Porque la reina de la paz, precisamente, lo que dice es que quien es la paz es su hijo. Y es curioso que ella, que es la reina de la paz, hable de él como el que realmente, pues, es el protagonista y el que lo lleva todo. Y también creo que es muy bueno que cuando leemos un mensaje nos demos cuenta de todo el cariño y la ternura que puede llegar a tener María, como expresión en el fondo de la ternura de Dios, para todos nosotros, ¿no? No se puede entender de otra manera que veamos cómo aquí, pues, está el niño bendiciéndonos, ¿no? Cómo puede, cómo puede ella, pues, eso, traernos al niño cada año, cómo puede estar, seguir apareciéndose, cómo puede estar, pues, una y otra vez pendiente de nosotros, ¿no? Cuando sabemos que en todos los años que llevan de apariciones han pasado muchísimas cosas y también muchas veces nosotros, nosotros, toda la humanidad, ¿no? Seguimos dando motivos suficientes para que la Madre de Dios se canse de nosotros. Pero una y otra vez sigue apareciendo, sigue queriendo hablarnos y nos quiere decir igual que, creo que como un poco mensaje final, que más que solamente escucharle a ella, intentamos hacer el silencio para escucharle a él, para que nazca algo de nuevo, para que realmente nos atrevamos a vivir más en oración, más en contemplación y que de esta manera, en un mundo lleno de guerras, encontremos paz. Así sea.